Música Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí estamos en Transformando Realidades. Bueno, el viernes pasado no estuvimos al aire, ¿verdad? Por esto de las vacaciones, de Semana Santa y todo. Pero ya estamos aquí. ¿Cómo estás, Martita? Buenos días. Muy buenos días, Karen. Muy contenta. Buenas tardes ya. Buenas tardes a todos. Pues, a ver que nos vayan diciendo dónde se fueron de paseo, qué hicieron, cómo les fue. Para mí fue de descanso. Bueno, me puse un poquito mal, pero ya estoy bien. Ya sabes, la presión de las declaraciones anuales siempre hace sus estragos. Claro. Pero ya estamos aquí. Pero a ver, vamos a ver cómo les fue, qué hicieron. ¿Qué les pareció esta semana? Esta semana que está pasando ha estado fuerte. Pero vamos a ver qué dicen ustedes. ¿Qué me informé? Sí, qué dicen ustedes. Y bueno, tenemos una invitada muy, muy especial. Muy especial. Gaby Salazar. ¿Cómo estás, Gaby? Bueno, ella es de la reconexión, todo este tema maravilloso de la reconexión. Y cuéntanos, cuéntanos un poquito más. Claro, vienes a hablar del miedo, pero cuéntanos un poquito de ti. ¿Qué hace? Bueno, yo, nosotras sabemos, sí, pero nuestros, aquí, ellos no te conocen. Cuéntanos un poco de ti. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar nuevamente en este programa. Hace algunos años estuve aquí con una queridísima amiga que era Sandy Salinas, que ya está en otro plano, ya trascendió. Pero me hizo recordar mucho tiempo ahorita que estoy acá, ¿no? Y estoy muy contenta de verlas y estar con ustedes y por la invitación. Gracias, gracias a ti. Oye, amor, antes de que empecemos, ¿qué te parece si platicamos un poquito de lo que es VitaClinic? Sí, sí. De lo que es VitaClinic. Y bueno, la doctora Nieva va a estar el 27 de este mes, hablándonos del cáncer y hablándonos de la alimentación para el, ahora sí que para pre, pre, como para prepararnos, para que no haya nada de salud cancerígena en nosotros. Y bueno, va a estar súper interesante, va a ser el 27. Y bueno, VitaClinic, como saben, tiene muchos paquetes, tiene muchas cosas, no es un spa, es mucho más que eso. Es una clínica y además de la doctora trae más sorpresas porque ahorita hizo una alianza y trae mucho más sorpresas de su clínica. Una clínica de belleza al alcance de todos, de todos los presupuestos y para todo lo que ustedes quieran hacerse. Acaba de traer un aparato donde el plasma te lo ponen en la cara. Entonces, quedas espectacular. A ver cómo me ven la próxima semana. A ver cómo me ven la próxima semana. Entonces, ya, van. ¿Dónde está VitaClinic? Oiga, no, pero aparte paquetes así como ahorita después de la semana. Ah, sí. Yo, la verdad es que me fui a Oaxaca y comí. Un molito. Que no les digo cómo comí. O sea, llegué, de verdad, según yo, rodando. Me dice una amiga que estaba allá también un besito por ahí a Liz. Este, me dice, no, yo regresé rodando. Le digo, ay, qué exagerada. Y cuando regrese, yo creo que sí. Creo que tenía razón. También yo. No sé, cómo deliciosos. Y bueno, todos esos ahorita excesos podemos ir a VitaClinic. Claro. Que nos van a ayudar. Nos van a ayudar con el tratamiento que quieras y que tienen súper paquetes, súper precios. Entonces, ¿acuerdas todos los paquetes que había en enero? Bueno, ahorita otra vez. Y también sabes que, Karen, sin riesgo. Porque no te da anfetaminas, porque no te da nada que no, que no, que tu cuerpo sea agresivo a tu cuerpo o que pueda intoxicarlo o dañarlo. Todo es natural. Acuérdense que la doctora es un médico maravilloso y que va a estar ahí justo en lo que necesitamos nosotros. Bueno, les paso la dirección. Es tonalá 121, interior 305A, en la colonia Roma, entre Zacatecas y Guanajuato. Y el teléfono es el 4195-0599 y 4195-06-04. Es necesario hacer cita, entonces, bueno, ahí tienen todos los datos. Sigan también Facebook VitaClinic y bueno, eso era todo. Seguimos. Ahora sí, todo tuyo el programa. Muchas gracias. A ver, pues, pues. Bueno, yo te voy a contar un poquito de cómo yo llegué a esto para empezarnos a introducir, ¿no? Yo hace más o menos 12 años estoy trabajando ya con el equipo internacional del doctor Eric Peir. Esto llega a mi vida en un momento sumamente importante, ¿sí? Yo, bueno, tenía un buen trabajo, tenía toda, más o menos, mi vida resuelta. Y de pronto llega esto a mi vida y llega en el momento perfecto. Llega en el momento en donde yo tenía que hacer un parteaguas importante y reacomodar de alguna manera lo que estaba sucediendo en mi vida, ¿sí? Yo, obviamente, primero lo tomo como participante. Empiezo a experimentar lo que es esto con el Reconnective Healing o sanación reconectiva. Y empiezo a ver cambios importantes en mi vida de una manera súbita, de una manera muy, muy pronta. Y se empezó a dar todo de alguna manera. Como cuando botas una piedra al agua y empieza a surgir todo lo que te gusta y te encanta y tampoco lo que tampoco te gusta mucho. Sí, claro. Pero era muy necesario de ese, o sea, hacerlo. Claro, hacer esa desintoxicación. Exacto, como esa limpieza de casa que todos muchas veces tenemos que hacer y es obligado hacerlo. Porque ahí hay muchas cosas que están latentes, que están ocultas, que se nos han olvidado. Pero el inconsciente siempre tiene toda esa información fresquita. Entonces, llegó a mi vida todo esto y empecé a hacer esta especie de limpieza de lo que quería en mi vida. Junto con las frecuencias reconectivas que empezaron a crear un balance y un equilibrio muy importante en mi vida. Porque si bien muchas veces todas estas cosas que nos empiezan a mover te pueden causar conflicto, ¿no? Porque no te gusta lo que estás viendo o de repente la emoción se te dispara para allá. Y esto empezó a crear una armonía en mí que me empezó a gustar. Si bien yo no entendía muy bien cómo estaba funcionando, pero me estaba yendo tan bien y me estaba sintiendo yo tan bien que yo dije, esto me gusta porque es amoroso, es fluido y me está sosteniendo, ¿sí? Sí. La frecuencia reconectiva, como les digo, yo empecé a trabajar con esto hace 12 años. Hoy vivo de y para esto me encanta hacerlo porque es un progreso de vida importantísimo en mi vida. Y así como logró el cambio en mí, a mí me gustaría que todas las personas lo experimentaran para que estén más y mejor contentas con sus vidas. No es solamente que a unos les vaya bien y a otros no, porque todos pertenecemos a la misma familia de la raza humana, ¿sí? Y es muy importante que así lo que yo deseo para mí, también lo desee para todas las personas. Que conozca, que me puedan caer bien, que no me puedan caer tan bien y también a los que no conozca. Porque esto es una onda, es una onda que va de rebote, ¿no? Entonces yo creo que en la medida en que uno puede aportar su grano de arena para empezar a despertar y acompañar a las personas en su proceso de cambio de vida importante, ¿qué es esto? Porque si bien sabemos, se han abierto ahora muchas posibilidades en el universo para que nosotros echemos mano de todas las cosas que hay. Y ahora tenemos en nuestras manos esta posibilidad en un abanico enorme de oportunidades que es Reconnective Healing, que es una frecuencia maravillosa en un espectro enorme que contiene energía, luz e información inteligente. Este espectro, que es muy, muy grande, se reconoce en el cuerpo, en el cuerpo físico, en el cuerpo mental, en el cuerpo espiritual, en el cuerpo álmico y en otros campos que nosotros todavía no tenemos fonética para ellos. Sin embargo, están porque nosotros estamos conformados de muchas cosas, ¿no? Todos interactuamos con las personas y todos nos comunicamos a través de la energía de una manera muy intuitiva. Es como, por ejemplo, ¿me cayó bien o me cayó mal? Estuve en este lugar y me vibró padre o no, ¿sí? Es porque estás sustentando de alguna manera tu instinto y también tu intuición, que son dos cosas diferentes, pero las puedes combinar, ¿no? Sí. Aquí, cuando empiezas a, cuando tú permites que la frecuencia empiece a funcionar, a permear en ti, empiezan a suceder muchas cosas en todos los campos, en todos los sentidos. No solamente puede lograr sanaciones increíbles a nivel físico, porque puede reconfigurar el ADN y está científicamente comprobado. Esto es sumamente importante, ¿no? Porque no estamos hablando de algo que es intangible, estamos algo que está medido. Y que además, bueno, yo conozco al doctor Perth desde hace tres años que tuve la oportunidad de hacerle la entrevista y créeme que a mí sí me ha cambiado la reconexión. Si por algo estás aquí y seguimos entrevistando al doctor es porque yo tomé el primer nivel y creo firmemente en esa reconexión de nosotros con el multiverso, porque no nada más hay un universo, estamos unidos con muchos universos y entonces la energía que atraemos en esa, en esa, porque no es una sanación, no sé cómo, ustedes lo definen mejor, es la energía que te entra. Es, o sea, la frecuencia reconectiva, como te decía, es un espectro muy, muy grande que logra cambios significativos y mejoras en la vida en todos los sentidos de esa persona. No solamente es, como te decía, a nivel físico, es un progreso de vida. Si bien la vida tiene situaciones a resolver y no todas son esas situaciones que te gustan, lo que es muy importante es cómo yo estoy mirando esa situación y cómo yo me miro a mí misma. ¿Sí? Ahí va a estar la política, va a estar la religión, va a estar, o sea, esto no se contrapone absolutamente con nada. Nada, nada. ¿Sí? Esto es para estar mejor contigo misma y obviamente rebota en tus relaciones, rebota en tu profesión, rebota en tu diario vivir. Hay una cosa sumamente importante, por ejemplo, en relación al trabajo. ¿Cómo ves tu trabajo? Vas al trabajo, pues porque ganas cierto dinero y porque te ayuda a sobrevivir. Tienes una carrera, quizás te va un poco mejor. Y yo pregunto, ¿por qué no miras todo eso como tu misión de vida? ¿Qué es lo que te apasiona? Y ese es el propósito al que viniste a desarrollarte realmente. Porque cuántas personas hay en el mundo que son doctores o contadores o el señor que recoge la basura y hubiera querido hacer otra cosa. Y por cuestiones de creencias limitantes, familiares, sociales o universales, lo dejó de hacer y se castró de alguna manera esa persona. Cuando no todos nosotros tenemos muchísimos talentos y herramientas que están allí esperando ser reconocidas para poder brotar y para que puedas realmente vibrar. Porque cuando una persona está en una vibración que no es la adecuada, vas a ser una persona, bueno, ahí medianamente pasándola, sobreviviendo. Por ejemplo, aquí decidimos venir a vivir, y a vivir intenso, y a arriesgarnos. Hay muchísimas personas, y todos lo tenemos como seres humanos, que tenemos miedo a alguna cuestión. Pero al miedo le damos de comer mucho, como el mole, ¿no? Como la Oaxaca, ¿no? Como la Oaxaca. Como la Oaxaca. Así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le damos de engordar, le damos de engordar, y de repente es una bola de nieve gigante, y nos paraliza, y no dejamos, no podemos avanzar con eso. Y les quiero decir una cosa súper importante, que las mejores cosas de la vida están después de ese terrorífico miedo. Claro. Tú tienes una frase, Karen, que me encanta, ¿no? La del miedo. ¿Qué hay detrás del miedo? Sí, detrás del miedo no hay nada. Nada, ¿no? Sí, o sea, son fantasmas. ¿Cuál de tus fantasmas? No, y tenemos un montón de fantasmas. Entonces, esto, o sea, la frecuencia ayuda, la frecuencia reconectiva, el reconective healing, ayuda, sin duda, a que se vaya disipando, y que sí, el miedo existe, claro que existe, es algo intrínseco en el ser humano, sin embargo, ¿dónde lo quieres poner? ¿Adelante? ¿O mejor lo pongo atrás? Entonces, esto te ayuda a que abras mucho más tus niveles de conciencia, que despiertes, que te sientas resonante con lo que estás haciendo, que de verdad estés conectado con la verdadera esencia de quién tú eres y de con quién viniste, porque si partimos de esa premisa, lo demás viene por añadidura. Si tú estás bien contigo... Todo está bien. Y es un proceso, es un proceso. Hay gente que con sanación reconectiva y reconective healing puede tener unos cambios súbitos impresionantes porque trabaja dentro de la física cuántica, ¿sí? Todos y cada uno tenemos el momento y la situación perfecta para hacer ese cambio. Esto te va a empujar. Una vez que entras en esa licitura, no se detiene. Y la gente, por supuesto, que lo vive, tampoco lo quiere detener. Sí, yo hace como, no sé, dos o tres semanas hice una sanación a un amigo mío que estaba muy complicado y de repente me dijo, es que ¿qué fue lo que pasó? Dice, porque estoy sintiendo que todo, estoy viendo todo a todo color y con todo lo que me está pasando y no sé cómo cargar esta pelota. O sea, entonces le digo, no te preocupes, tú puedes con todo. O sea, la fuerza divina creadora, la frecuencia no te va a mandar nada que no puedas manejar. Tenía que ver, tenía que cansarse, tenía que soltar esa toalla y permitir que la sintonía y la sincronía empezara a entrar a su vida para que step by step o paso por paso, él empezara a ver cuáles eran sus prioridades, ¿no? Ahora está como, está como, es impresionante porque dice, esto me hubiera pasado tal vez en solucionarlo, qué sé yo, tres o cuatro años. Y aquí este cambio lo está viendo rápido, muy, muy rápido y también a nivel físico. Esto es una invitación de verdad para todos los, todas las personas. Esto no tiene ni fecha de caducidad, ni tiene edades. Hay personas que son, podríamos, o sea, personas ya mayores, que tienen grandes experiencias y que quieren seguir adelante con sus vidas para estar mejor porque no es el tiempo que te queda, es el tiempo que estás sintiendo que estás viviendo, ¿sí? Y esto se aplica para niños, para adolescentes, no, para gente que cree, para gente que no cree. Entonces no es muy importante para la gente que cree. Sí, sí, porque esto simplemente tú abres la puerta como facilitador y permites que eso suceda en el que está enfrente de ti. Yo, por ejemplo, como practicante, yo soy solamente el mensajero que te trae tu regalo. Tú lo vas a abrir como tú quieras porque tú tienes el libre y el verdrío de hacerlo, ¿sí? Yo no te voy a hacer tu sanación. Yo soy tu observador y soy tu acompañante. Es aquí como cuando hacemos una ecuación de tres. El universo, la conciencia divina, la persona que está permitiendo que suceda la frecuencia y el practicante que está siendo el observador y el acompañante, ¿sí? Porque, y esto es muy simple, esto no tiene rituales, esto no tiene una forma, esto no tiene una técnica, es totalmente lúdico. Y entonces eso es maravilloso porque no limita absolutamente nada. Porque desde el momento en que uno empieza a utilizar ciertas cosas que hay en otros lados y que también se vale, ¿no? Pero esto lo padre es que no te dice, usted tiene que hacer esto y esto y esto y esto o tienes que venir tantas, el ABC de todo, ¿sí? Esto es totalmente abierto. Entonces cuando tú no limitas, trabaja completamente de una manera majestuosa porque tú permites que todas esas posibilidades lleguen... Como tengan que llegar. Como tengan que llegar y las sorpresas y los asombros empiezan a ser mucho más sintonía y sincronía en tu vida. Ya no es esa casualidad que tú me hablaste por la mañana o esa casualidad de ¡Ay, qué chistoso, recibí un dinero! Pero no, aquí se empieza a ser realmente desde una manera consciente. Entonces esto hace obviamente que una persona se sienta mejor, que tenga más ganas de estar mejor consigo misma, que tenga más ganas de vivir en todos los sentidos, que se desarrolle de una manera importante, que realmente tome lo que lo hace feliz. Quizás es una palabra muy trillada, pero es muy importante decirla porque la felicidad no es un adjetivo calificativo, es un estado de ser, igual que el amor, es un estado de ser. Lo que pasa es que es una palabra demasiado corta para lo magnificente que es. ¡Ay, muy comercializada ya! Exacto. Entonces son palabras sumamente importantes, pero más allá de las palabras es lo que te hace sentir feliz y lo que tú también como sanador o como practicante o como cualquier persona que se haya hecho una sanación reconectiva puede brindarle a los demás, porque el cambio se nota. Son como antenas, o sea, en muchos países ya hay muchísima gente que está haciendo esto y los cambios son contundentes porque hay testimonios, porque hay estadísticas de lo que se está haciendo. Entonces por eso el Dr. Pearl viene nuevamente a México. En mayo, viene en mayo, va a tener seminario, ¿verdad? Correcto, sí. El del 25 al 27 de mayo vamos a tener un seminario importante que es el nivel 2, que es el presencial. ¿Qué tienes que estar ahí? Tengo que estar ahí. Por supuesto, y tú también. Pero les quiero decir que tenemos una cosa muy padre que es el nivel 1, que es online, que el Dr. Pearl lo desarrolló junto con Jillian Flew, para que todo el mundo tenga la posibilidad. Hay gente que no puede viajar o que no puede ir o que para allá hay que para acá y se complica la existencia, ¿no? Entonces ahora está esta herramienta que está sensacional, que es un curso online de 8 horas con 8 capítulos. Está padrísimo. Es todo en video donde te explica el Dr. Pearl todo lo que está pasando, los principios, los fundamentos de cómo surgió toda esta maravilla. Y posteriormente, cuando tú cumples tu 100% de tu online, puedes tomar tu nivel 2 ya a nivel presencial. El nivel 2 es espectacular, porque empiezas a trabajar de lleno desde viernes, sábado y domingo, full day, el sábado y el domingo, el viernes por la tarde, en donde se empieza a trabajar fuerte con las personas para hacer prácticas y prácticas. Obviamente hay teoría, pero hay mucho más práctica porque al Dr. Pearl le interesa muchísimo que de verdad la gente esté experimentando eso y que no solamente es él el que puede hacer eso, sino que todos podemos hacer esto. Cualquier persona lo puede hacer, no importa si es ruso, chino, mexicano, de 100 años o de 5 años. Y los niños lo pueden aprender así también. Los niños son unas esponjitas maravillosas. Ellos aprenden súper, súper, súper rápido. ¿Por qué? Porque todos somos seres energéticos. Todos lo podemos hacer. Todos tenemos que... O sea, la energía se transporta de diferentes vías. La comida o el sol o lo que... Nuestra batería, ¿no? Privada. Entonces, todas estas cosas nos las va a enseñar el Dr. Pearl en este online, en este nivel 2, que es el One Experience, que es maravilloso, en donde de verdad van a aprender a sentir lo que es el bienestar, a volverse a arropar de sí mismos en el verdadero amor que uno se debe de profesar y desde ahí fluir, ¿sí? Esto es muy, muy importante porque yo creo que estamos en un momento de la vida en donde hay tanta información, en donde hay tantas cosas que de pronto se pueden perder. Pero yo creo que México es un país muy importante y el Dr. Pearl lo ha dicho, México tiene una tradición importantísima energética. Es sumamente importante. Y no solamente él, sino grandes pensadores, grandes filósofos, grandes científicos. Lo saben. Los mexicanos tenemos habilidades que nosotros no hemos visto. De verdad, de verdad. Porque no nos las creemos. Porque no hemos mirado dentro de nosotros. Ayer le decía yo a un amigo que estaba un poco triste, le digo, mira dentro de ti, qué hermoso eres. O sea, no veas lo que te dicen, ¿no? Mira dentro de ti. Porque vamos, y cuando miras dentro, encuentras ese amor que a lo mejor lo profesas hacia otras personas, pero a ti no. Primero es con nosotros. Exacto, y primero es con nosotros. Sí, hay que ser autocompasivo, ¿no? Y también esto, también todo esto que te brinda la reconexión, la sanación reconectiva, es eso, es volverte a encontrar y volver a resignificar también en tu progreso de vida, en tu labor, en tu prosperidad, en tu abundancia. Claro, en todo. Porque todo empieza por añadidura, ¿sí? Entonces, cuando entras en una frecuencia mucho más elevada, entonces es que es simple, es que tiene una lógica. Si estás bien, entonces todo lo de alrededor va a estar bien. Porque nadie te va a sacar de tu centro. Tú vas a saber resolver desde esa ecuanimidad qué es lo que debes de hacer, porque estás permitiendo que la frecuencia y tu libre albendrío y tu resonancia estén confabulando a tu favor y se trabaje como en equipo. La frecuencia se queda contigo, nunca se va, nunca se le acaba el 20. Sí, no se le acaba. Oye, Gabi, yo tengo una duda. Yo sé, sé poco, leí el libro, y sé que, sabíamos, ahorita tú me vas a decir, ¿qué es una reconexión te la hacen una vez en tu vida? Ok. ¿Cómo es esto? Esto es bien, yo creo que es bien importante porque hay de pronto como confusión. Lo voy a hablar metafóricamente. Tenemos un cuerpo humano, está el corazón, y vamos a imaginar que de ese corazón, y bueno, es una metáfora, pero también es real, porque de aquí también emana la frecuencia reconectiva. Está aquí. En mi brazo izquierdo, tú vas a hacer la sanación reconectiva y tú vas a hacer la reconexión. Ok. Sale la misma frecuencia, más las intenciones son independientes, ¿sí? Ajá. De este lado, que es lo que es la sanación reconectiva o reconective healing, lo que hace a grosso modo es volver a crear equilibrio y balance en todos los campos de esa persona, reconfigurando desde ADN, reconfigurando creencias, reconfigurando un montón de cosas, ¿sí? Esto crea un balance importante en esa persona y se empieza a sentir desde la primera sesión, obviamente, mucho mejor. Aquí la recomendación sería hacer la práctica de una a tres sesiones. Después de que ha pasado un tiempo considerable, se pueden volver a repetir, ¿sí? Estas son sesiones independientes. Se ha visto y se ha comprobado que muchas veces con una sola sesión basta para volver a estructurar y equilibrar esa persona. A mí me pasó alguna vez hace muchísimo tiempo cuando yo empecé a trabajar con esto que yo no sabía muy bien, pero simplemente me dejaba fluir, ¿no? Había una muchacha que sufría epilepsia desde que de nacimiento, 24 años de edad. Ya no quería saber absolutamente nada. Estaba deprimida, estaba triste, estaba toda golpeada, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, mal. La habían llevado a todos los que te puedas imaginar, desde médicos, alópatos, homeópatas, chamanes y lo demás, y nada había funcionado. Cuando me vio ella, obviamente, no quería saber nada. Y, bueno, finalmente le dije, toma la oportunidad, ya estás aquí, no tienes nada que perder. Ella me dijo que no había sentido nada, que no había experimentado nada, se paró furiosa y se fue, botó la puerta y chao, ¿no? Al año yo regresé a este lugar donde yo estaba trabajando y se acercó una persona y me dice, ¿tú te acuerdas de mí, Gabriel? Y le dije, no, perdón, no me acuerdo. Me dijo, yo soy la mamá de la persona que tuvo epilepsia. Y me dijo, y yo todavía a veces sigo con la duda después de un año que esta muchachita sanó con una sola sesión. Fue maravilloso. Hay personas que necesitan desarrollar más, o sea, que la frecuencia trabaje más con ellos, porque ese es el modo en que trabaja. Yo no lo determino. Un practicante no lo puede determinar y un practicante jamás va a saber el profundo origen de una cosa, porque no somos ni videntes ni nada de esas cosas. Porque el paciente o el cliente es la propia persona que provoca su propia sanación. Exacto. Ellos determinan, ¿no? Porque cuando alguien tiene cerrada su mente de que no va a sanar, no va a sanar, no va a sanar, probablemente se cierre, se cierre. Y aunque entre la energía, a veces la idea que ellos traen es tan fuerte que aunque haya sanación no lo creen. Porque muchas veces hay que entender que la sanación está hecha, pero está el telón y tal vez esa persona quiere ser víctima porque tiene muchas ganancias secundarias de una enfermedad. Así es, así es. Entonces, esa es la diferencia. No es que no esté hecha la sanación, ahí está, ¿sí? Del otro lado tenemos, tú eres la reconexión, y la reconexión se hace una sola vez en la vida, en dos sesiones continuas, o una no más allá de la segunda que pase 72 horas. Normalmente se hace, supongamos, lunes y martes o lunes y miércoles, ¿sí? Son dos sesiones de media hora que son preciosas, en donde se vuelve a, se activa esas 10 hebras restantes de ADN que tenemos que están dormidas o latentes. Nosotros tenemos en nuestro cuerpo 104 puntos sumamente importantes, ¿sí? en una geometría sagrada oculta. Lo que se hace es volver a activar esos puntos, esas coordenadas, para volver a crear un cuerpo lumínico el cual que te corresponde por excelencia, y te vuelve a posicionar en esa esencia verdadera de quien tú eres, ¿sí? En un punto de partida sumamente importante, porque si bien cuando todos nacemos, nacemos con algo muy importante, con todos los conocimientos y con todos los talentos y nos vamos yendo, buscando diferentes cosas y está bien, todos nos salimos, pero de repente ya no encontramos el regreso y el regreso es donde está el verdadero amor, es donde está tu esencia, es donde está tu pureza. Entonces lo que hace la reconexión es que te vuelve a poner allí para que te utilices como un ser completo y te sientas ya parte del todo porque todos somos uno, ¿sí? Entonces eso es muy importante porque de pronto nos sentimos separados, sentimos que la madre tierra nos pertenece. Te tengo noticias, eso es una perfecta mentira. Que podemos utilizar las cosas de la naturaleza o a las personas como si fuéramos nosotros que... No. Aquí es... Todos nos tenemos que cuidar porque todos somos lo mismo. Es como un dedito chiquito. El hecho de que yo vea a una personita más chiquita o una planta más chiquita no quiere decir que viene la gigante y lo tiene que romper o lo tiene que dañar. No. Lo tenemos que cuidar. Entonces esa parte es súper importante. Muy, muy importante. Se reconfiguran muchas cosas. Es un salto cuántico también en la evolución y en el despertar de esa persona y es de una manera rapidísima. A mí me hicieron hace cuatro años. ¿Y cómo te fue? Y pues... Digo, de todo este camino que tengo casi veinte años en este camino sí... sí se empezó a acelerar como más. O sea, ya estaba yo como muy encarrilada. A lo mejor hace unos siete años o sea, como siete. Y después... Ahorita me estaba acordando y dije hace cuatro años fue eso, justo. Entonces ideas de cuatro años para casi fue todo a lo que estás diciendo. Llegando a ese punto de esencia, llegando a ese punto de amor puro. Eso es lo que... Que ahorita te puedo decir cómo estoy, ¿no? Y que han pasado cuatro años. Claro, porque eso somos en realidad. Lo que pasa es que vamos poniendo como la cebolla, ¿no? 89 mil capas para que no nos dañen esa flor. Pero ¿quién va a ver tu flor si tú no permites que se abra? Aparte la flor no es... Es delicadamente bella pero es suficientemente fuerte y poderosa. Esto impondera. O sea, a veces tenemos miedo ¡Ay, no! Se me va a arrugar el pétalo de rosa. ¡No! ¡No! Esto te hace fuerte te hace libre te hace magnificente te hace fluir en la vida te hace ser un ser humano feliz. Y a pesar de todas las situaciones que puedan estar sucediendo afuera si tú estás bien es que... O sea, como lo decimos si yo estoy bien estamos bien. O sea, si uno amanece bien y esta frecuencia te sostiene ¿Sí? Y tú lo has visto en tu camino, ¿no? O sea, las cosas se van dando y las cosas son en el momento y en el lugar perfecto porque si hubiera sido antes tal vez no hubieras tenido la conciencia de este despertar en ese momento. ¿Sí? Hay personas que vienen y me dicen ¡Oye! Es que no yo ya estoy súper gran entonces ya ¿pa' qué? Digo, ¿cómo que pa' qué? Si eres inmortal. O sea, siéntete dichoso de vivir el día de hoy. Yo no sé mañana qué va a pasar ni dentro de un año. No, es que tengo que programar mi vida para adentrar y digo ¡No, no, 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 no! Esto no puede ser. Tienes que vivir tu día de hoy y tienes que vivir bien arraigado. ¿Sí? Y permitiéndote que si tienes la oportunidad de convivir con las frecuencias fluyes. Yo de todas las personas que conozco que son ya un montón porque ya hay un buen rato trabajando en esto no conozco a nadie a quien no le haya servido. Claro, hay reacciones diferentes. ¿Sí? Hay personas que pueden ser más temerosas, que pueden ser más apegadas a algo, ¿no? Y esto les ha ido abriendo muchísimas posibilidades para estar mejor en su vida, ¿no? Hay personas que por ejemplo de repente me escriben y yo digo ¿y esto de cuándo fue? ¿Cómo fue? Porque a veces no me acuerdo. Y digo qué maravilla, qué maravilla, ¿no? Porque solamente soy el mensajero. Yo no hice finalmente más que llevarles el regalo, ¿no? Porque la reconexión y la sanación reconectiva, Reconnective Healing está para todos. Tú lo puedes tomar y te va a acompañar toda tu vida. Así es, Gaby. Gaby, ¿dónde podemos encontrarte? Mira, me pueden encontrar en, aquí está mi correo electrónico que es 369mexico arroba gmail punto com. Y cuéntanos, cuéntanos un poquito más tarde. Aquí ya están replicando. Ay, ay, ay. No te salen. Entonces, esa es la diferencia. Ok. 369mexico 369mexico arroba gmail punto com. El WhatsApp es 552911 3619. También nos pueden encontrar en la página oficial de la reconexión que es www.thereconexion con doble n-i-t punto com. Y en Facebook está padrísima la página La Reconexión México que es Dr. Eric Perl La Reconexión México. Está súper, súper padre porque estamos subiendo todo el tiempo información. Y y adicionalmente una sorpresa, un regalo. Les queremos este dar, o sea, por estas dos niñas preciosas, por la sanación reconectiva y la reconexión. Un descuento adicional a las personas que se inscriban a través de este programa. Muy bien, muchas gracias. el código sería MX33 y con mucho gusto en la información y del contacto les podemos dar toda la ayuda para sus inscripciones, todas las dudas, todas las preguntas que nos quieran hacer. Danos, por favor, otra vez el número de teléfono para que WhatsApp o teléfono, pero es que en el WhatsApp es mucho más fácil, porque a veces el teléfono está ocupado. 55 29 11 36 19 correo electrónico que también igualmente a todo mundo se le contesta 369 en México arroba gmail.com y la página de Facebook La Reconexión México Doctor Eric Perle La Reconexión México y en la página oficial por supuesto que ahí está, pero en todo está toda la información, o sea, nosotros les damos con muchísimo gusto la información y bueno, pues yo creo que esto es súper bueno, ¿no? Yo hablé con el doctor Eric Perle hoy en la mañana y me dijo, ¿sabes qué? Dile a Martita y a Karen que hacemos esto para su programa. Muchas gracias. Y ahí también podemos preguntar para lo que decías del curso en línea. Claro, el curso en línea también tiene un código de descuento en este momento que está muy bueno, también las personas que, por ejemplo, si no quieres tú hacer el online o tú lo puedes, tú puedes elegir qué es lo que tú quieras, también hay sesiones privadas que son muy, muy bonitas, ¿sí? Pero, por ejemplo, una vez que la gente prueba esto, muchas personas dicen yo quiero aprender a hacer esto. Sí, Porque es tangible, porque lo estás viviendo, porque no es de que me tengo que esperar 10 años para verlo, es en el momento que está sucediendo. Este del 2 dijiste que 25. Del 25 que es viernes, 25 por la tarde, 26 y 27 de mayo, es el nivel 2, que es el presencial. ¿Sabes dónde va a ser? Va a ser en el Hotel Hilton, que está en la Avenida Juárez, enfrente de la Alameda, ¿sí? Ahí también hay mucho, va a estar muy, muy padre, hay muchos hoteles también aledaños, ¿sí? Entonces, hay muchas opciones para toda la gente, es un lugar muy céntrico, es sábado y domingo, no hay tanto tráfico, entonces está súper, súper bien. Es viernes por la tarde, ¿no? Es viernes por la tarde, empezamos de 6 a 11 de la noche, más o menos, y todo el sábado y el todo el domingo empezamos a hacer los registros de 8 de la mañana y terminamos a más o menos 6 y media de la tarde. Entonces, pues por allá nos vemos. Pero, por supuesto, de verdad, es una cordial invitación, no se pierden la oportunidad de experimentar las frecuencias, de verdad. si me cambió a mí y a ti, Doña Mole, y a Doña Marta también, cambia quien sea, amigos. De verdad, es algo increíble, es algo increíble y es una experiencia estar con el doctor, estar con Gaby, es una experiencia increíble. que no se la pueden perder. O sea, que nada de lo que les diga es como realmente estar con ellos. Sí, yo solamente quiero añadir algo. o sea, esto es muy alegre, esto es, no es solemne, esto es realmente lo que es la frecuencia. Así es. Estar contento, estar bien, fluir en tu vida, sí ser serio en algunas partes, sí, más sin embargo, eso no quiere decir ser solemne, ¿no? Es muy serio, pero es muy feliz. Les agradezco muchísimo, muchísima su atención y un beso a todos. Gracias, mucho gusto. Sí, 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 la vamos a tener la vamos a tener en otras ocasiones también para que nos hable de otros temas. Aquí se quedó en el tintero pedir como los niños, nada más rápido, ¿cómo piden los niños? Ok, lo que estábamos hablando fuera de aire, ¿cómo piden los niños? Que se me hace sensacional. Aquí la frecuencia es como si fueran tus papás, por ejemplo, ¿no? O sea, los niños como piden, al niño no le importa si tienes dinero, si tienes hambre, si es de noche, si es de madrugada, el niño quiere algo, ¿sí? Un helado, un juguete, él no sabe cómo se lo vas a dar, pero le va a llegar. El niño simplemente manifiesta y sigue jugando y sigue haciendo lo suyo y espera a que llegue y llega. Yo creo que esa es una muy increíble manera de pedir. Así es. Esa es una muy, o sea, es lindo, o sea, si te llega rapidísimo, era tu momento, si te llega un poquito más tarde, también es tu momento. ¿sí? Entonces, es simplemente como los niños, fluir solamente, ¿sí? Y sin, los niños si no tienen tanta telagranza. Exactamente, o sea, sin expectativas. Pero sin expectativas. sin expectativas. Y acuérdense. Sí, porque si no, no estás así, ay no, es que ya lo pedí, pero es que ya lo pedí, ya, 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 es que, es que, controlando, pidiendo controlando, ¿no? Exacto. Quediendo controlar, que me lo den en el momento en que yo quiero, con ego. Es que esa es la expectativa y no hay que tener expectativa, hay que tener expectancia, hay que abrirse a todo el mundo de posibilidades que hay, porque uno a veces se limita y dice, yo nada más quiero estos lentes, así son, pero qué tal que de este lado me llega una docena de lentes. Ajá, algo mucho mejor y estás limitando. Entonces, no hay que limitarse porque el universo es infinito, no hay que limitarse en los miedos, porque acuérdense que el miedo no sirve para nada, es, está, lo que está de allá, más allá de ese miedo, es lo bueno. Y que podemos atravesar el miedo, como siempre digo también. Tranquilamente. Podemos atravesar lo que no pasa nada, que al final todos esos miedos nos van a dejar ciertas herramientas para poder seguir en tu vida. Correcto. Y después de todo eso no hay nada, hay un universo de posibilidades. Hay disfrute, hay disfrute, es solamente dar el paso, no hay que quedarnos en la mediocridad, no hay que quedarnos en el límite, sino ahí. Porque cuando descubres todo ese campo de posibilidades a tu favor, puedes elegir las 99 mil manzanas que hay. Así es. Infinitamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estoy feliz de estar aquí con ustedes. Gracias a sus órdenes. y Martita, pues, ¿qué vamos a cerrar? Vamos a cerrar el programa con Delia, Aide, con Aide, que también están increíbles sus propuestas de seguros. Me mandó, me mandó por ahí una propuesta, está en el otro teléfono, perdón, pero lo que yo me acuerdo, ¿verdad? Ah, sí, está increíble, está increíble. Ella es una experta en seguros, es una experta que tiene más de 20 años en este campo y ella nos ofrece seguros para mujeres, seguros para los hombres, pero también, o sea, para la FORE, no sé, una infinidad de seguros. ¿Qué nos tienes? Mira, tengo, tengo, que me pasa Delia, un seguro de accidentes personales que te cubre muerte accidental de una suma asegurada por 300 mil, pérdidas orgánicas de 100 mil y gastos médicos de 30 mil y asegúrate por menos de lo que cuesta un boleto del metro, o sea, desde 3.26 al día. Al día, ajá, ajá. Entonces, bueno, hay que contactar con Delia, hay muchísimos planes ahorita, porque a veces también traemos la creencia de que me voy a comprar un seguro y va a ser carísimo. Así es, o sabes que, pero si yo no lo ocupo. Bueno, pero el seguro es, eso es, seguridad. Entonces, hay muchísimas cosas que, qué mejor que ellas que están súper bien preparadas y que nos pueden hacer justo ese traje a la medida sin que sea, ajá, de millones ni nada. Entonces, voy a dar el teléfono es 5565-78-7103, es el WhatsApp, es 5565-78-7103, o su correo es aideagentesdeseguros arroba gmail.com y de todos modos, este, bueno, vamos a tener a Adelia, no sé si el próximo programa, no sé, bueno, ya les avisamos para que nos platique un poquito más de estos nuevos productos que están sacando, que se me hacen súper importantes, súper interesantes y sin talarañas. Así es, así es, y hacernos una cultura de lo que son los seguros, que yo por lo menos no la tengo más que seguro de auto. Sí, yo también, efectivamente. Entonces, bueno, eso es por parte de, hay de seguros que va a estar por acá, Delia también platicándonos. ¿Cursos? Y cursos, tú cursos, tú cursos. 27, no es cierto, 26, 27, 28 de abril, ¿sí? Bueno, 27, 28, 29 de abril, ADN avanzado de Theta Healing, 25, 26 y 27 de mayo, ADN básico, que ahí no sé qué voy a hacer. Vamos a... 25, 26 y 27 Reconnected Healing. Yo creo que tengo, estoy como empezando a moverlo, entonces es muy probable que lo pueda, que lo pueda, sí, para estar ahí en eco. Claro, este sí, me interesa. y bueno, y 9 y 10 de junio, Indagación Profunda. Acuérdense que ya es requisito. Requisito para seguir. Básico, avanzado, e Indagación Profunda, que realmente tienen... Entiendo por qué es un requisito, ¿lo entiendes? A ver, me queda clarísimo por qué es un requisito. Indagación Profunda. Ajá, vas y vamos a saber exactamente la raíz, y las creencias raíces de las situaciones, entonces es bastante interesante. Eso es lo que tengo por ahorita. Tengo cosas nuevas por ahí. Voy a sacar mi primer curso online. Muy bien, felicidades. Todavía lo tengo en nombre, ya lo tengo armado, ya todo. Este, empiezo a grabar la próxima semana y es, bueno, es sorpresa. Es, es de mi tema que son amor y relaciones. Ah, mira, uy, eso está interesantísimo. Entonces, estén así como atentos porque va a estar padrísimo. Y bueno, eso es lo que tengo. Me pueden seguir a mí en mis redes sociales como Karen Transforma, en todas las redes sociales. ¿Qué más? Descarguen mi libro de por qué crea abundancia en 188 días, también, acuérdense, ahí hay un grupo de Facebook o si no, pregúntenme. Y nada más, y feliz de haber estado en Oaxaca. Muchas gracias. Pues no, yo ahorita estoy, estoy terminando declaraciones. Yo, yo, más de abril, ando, ando, ando en eso, pero ya, próximamente en mayo sí ya saco, saco, saco algunos cursos. Pero ahorita, de lunes a jueves, estoy desde elcantón.com a las 4 de la tarde. Entren a mi página o entren directamente a la página desde elcantón.com lunes a jueves, 4 de la tarde, Ciudad de México, 3 de la tarde, Hermosillo, Sonora. Los viernes, aquí, con Karen Fernández, en Planetamente, 13 y sábados a las 2 de la tarde en 830 AM, Radio Capital, Cielo de Ángeles. Y diario, los horóscopos, diario tenemos en mi canal de YouTube o en mi página Marta Espejel, tenemos los horóscopos. Así es que, bueno, pues, es todo. Maravilloso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su atención. Gracias. Y, pues, nos vemos el próximo viernes aquí a las 12 del día aquí en Transformando Realidades. Gracias. Descansen los últimos días de vacaciones a los niños. Ya se viene, ya el lunes empieza lo bueno. Que la luz del universo ilumine su camino. Que los niños descansen de sus papás. Bye. Chao. 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 Chao.